Novedades de la celebridad Zeng Li actualizó un Weibo. Hoy, y en Zhe, a medida que el clima se calienta lentamente, el metabolismo circulatorio en nuestro cuerpo también se acelera. En este momento, la dieta debe ser cálida y tranquila. También es el mejor momento para desintoxicarse, fortalecer el vaso, humedad y resolver la flema. Se han convertido en la clave. Coman más brotes de thun, brotes de bambú primaverales, rábanos, espinajas y otros frescos. Hoy también les enseñaré cómo hacer en una olla una sopa pequeña de peras congelantes de Jensei. Come más peras, lo que no solo hidrata los pulmones y el vaso, sino que también fortalece el cuerpo. Probémoslo juntos y veamos por qué comer peras. Johnny Juan actualizó un Weibo. Johnny Juan pasó para una foto para celebrar el octavo aniversario de su debut. Gracias al grupito de protección de ballenas para acompañarme todo el camino. Victoria Zone actualizó un Weibo por el desfile de Louis Vuitton en el Alcacistio. Las marcas del tiempo de Victoria Zone Paris Fashion Week se superponen entre sí y ella se encuentra con múltiples sorpresas. Camine hacia la luz de la luna del Dubro, piérdase en el espacio de la imaginación y desconstruya la declaración de personalidad. 1&U actualizó un Weibo para una publicidad de marca como portavoz. La juventud no tiene miedo de reiniciar y poder curarse a sí misma. 1&U dice estoy muy feliz de trabajar con esta marca agua esencial de doble reparación. En mi identidad para reparar instantáneamente el enrojecimiento, la reparación a largo plazo y comenzar el viaje de autocuración juvenil. Chen Xiao actualizó en Weibo un video como amiga de la marca Fendi. La amiga cercana de la marca Fendi Chen Xiao con sus fotos elegante, divertida y llena de vitalidad. 2&U actualizó fotos en Weibo como portavoz de la marca Michael Kors. 3 actualizadas de Bailu. 3. 8. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 15. con Ho Min Hao. Una serie de trabajos detrás de escenas de los últimos dos días. Fue muy divertido para el comediante maquillar a Ho Min Hao. Esta vez traje el colorido maquillaje de niño a Verity Monkey. El maquillaje minimalista también puede hacerte lucir como un dios. Escuché que algunas personas no se toman fotografías con flores. Shu Wan Han actualizó en Weibo. Noche divertida con gafas. Wu Shu Wan Yi actualizó también nuevas fotos con looks nuevos en el aeropuerto. Y Ciao Yue actualizó fotos en Weibo por medio de su supercharla. Yang Ciao Yue actualizó fotos de la Semana de la Moda en París en la plataforma social. Liu Yifei y su participación en las semanas de la moda en París Estoy tan entumecido, la belleza de Liu Yifei es deslumbrante Estas imágenes son del desfile de Louis Vuitton Liu Yifei, pequeño vestido negro, muestra un estilo en Louis Vuitton Envuelve el romance y la moda con nitidez Chocando con los clásicos para crear infinitas ideas nuevas, suaves y llenas de poder Publicidad hermosa Denway actualizó un Weibo de su evento para la marca Charlotte Chiburi El tono de Denway choca Liberando su verdadera naturaleza Y adentrándose en las profundidades de la prosperidad con Denway Mostrando un tipo diferente de magnanimidad entre el flujo de luz y sombra Comentarios acerca del actor en Weibo Denway asistió hoy a la galería de fotos del evento de marca Vestido con un traje de My Summer Heala Y un broche de pájaro en la piedra de Tiffany Es digno y guapo Trajo a un grupo de éxitos de taquilla masculinos a nivel de supermodelos Lo que es más impresionante es que pudo ganar a pesar de participar en un evento de Tiffany De repente vi aparecer al protagonista masculino de un drama He le dio a Denway un cabello rizado y fue elogiado por su hermoso atuendo Una camisa blanca impecable, un elegante traje negro y una cadena de metal se suman al atractivo de Denway Forbes China publicó un artículo acerca de Xiao Zhan Xiao Zhan realmente se destacó durante la Semana de la Moda en Milán Que sobresaliente Comentarios de los fans acerca de la publicación de Forbes China La alineación de superestrellas Cuando fui a la Semana de la Moda en Milán todavía tenía seis juegos de capalladas de super temporada Especialmente personalizadas por Gucci y Totsi Los dos principales marcas de lujo Vio el desfile desde la posición C con más de 500 informes de medios Es el mejor del mundo con un alcance global Es nuestro enfoque Xiao Zhan Quien aporta popularidad a las dos principales marcas de lujo Invitaciones escritas a mano Recogidas en el aeropuerto al mismo tiempo E ingresos al desfile para la final Ambos conjuntos de ropa fueron hechos a medida para la temporada Fueron el centro de atención y el centro de la multitud El CEO estaba sentado a un lado para ver el programa Y rápidamente ocupó el puesto número uno en las tendencias mundiales En primer lugar es capaz de socializar con facilidad y lograr lo último en etiqueta y cortesía Demostrando su influencia de superestrella, su apariencia y tratamiento De hecho, Xiao Zhan está viendo el programa y el mundo lo está mirando Juan Givo actualizó en Weibo su participación en la semana de la moda Primero para Lacoste Juan Givo en la semana de la moda Con su look cálido y atemporal Gratuita y sencilla Juan Givo viste un traje casual de color blanco puro Con un diseño de silueta vanguardista y ligero Líneas clásicas y simples Y una vitalidad fresca En el desfile de Chanel Juan Givo en la semana de la moda en París Vea el atardecer por la noche de un paso tranquilo La tranquila esquina de la calle Las lámparas y las estrellas se complementan Y la atmósfera romántica se tiñe gradualmente Nos vemos pronto en el show Juan Xinyue celebró su cumpleaños este 5 de marzo Tencent publicó lo siguiente La razón por la que estamos reunidos aquí hoy Es para celebrar el cumpleaños de Juan Xinyue Deseémosles viva día, rápido y feliz El actor publicó fotos de su cumpleaños El actor Juan Xinyue cumplió 22 años Feliz cumpleaños al actor Shukai celebró su cumpleaños este 5 de marzo Las felicitaciones para el actor fueron las siguientes Feliz cumpleaños Shukai este 5 de marzo Este video duró más de 20 horas Y utilizó material de los 16 dramas cinematográficos y televisivos de Shukai Este video lo realizó el club de fans de Shukai para celebrar su cumpleaños La serie de televisión Shen Huan Yin Dio felicitaciones al actor Vine solo para apreciar la pequeña felicidad Y el gato callejero finalmente encontró el cálido nido de amor Shen Huan Yin Deseó que Shukai pueda tener más hermosos recuerdos En la reserva de Tencent en este año Tencent publicó lo siguiente Feliz cumpleaños Shukai El equipo le dio una sorpresa de cumpleaños a Mei Su Yu Hay personas que ayudan a encender velas Personas que envían flores Y también hay grupos de atmósfera que aparecen de repente en la parte de atrás Depende de ustedes jugar juntos después de la medianoche Shukai estaba rodeado de todos y pedía deseos Y era tan lindo cuando apagó las velas Todos sonrieron felices a la cámara Feliz cumpleaños a Mei Su Yu otra vez La ciudad de cine y televisión de Hendian publicó lo siguiente Hay tantas palabras que decir hoy Pero estas palabras son indispensables Feliz cumpleaños Shukai Shukai publicó en su Weibo fotos Con el mensaje Hola 29 años Shukai con sus fans también Celebró su cumpleaños con sus fans Quienes se acercaron a él para felicitarlo Realizó una transmisión en vivo La transmisión en vivo del cumpleañero Pidió a todos que no compraran pasteles de regalos Y dijo que solo compraran hamburguesas En su transmisión en vivo dijo Ha pasado mucho tiempo desde que charlamos Sobre cosas cotidianas mientras comíamos Y hoy compartí mucha información útil Hizo una pequeña integración para juntar el contenido relacionado y disperso La cena de hoy Hace mucho tiempo que no compro un billete de lotería Quiero para usar la voz original Al regresar a casa en medianoche Aún no he visto el siguiente programa Así que creo que no te apresures Su estado físico actual es capaz de controlar la masa muscular Hizo un interludio de terminar el trabajo ayer Tiene un plan para cumplir sus 30 años pronto La lista de clasificación de importancia es su familia, su carrera, la amistad y el amor La edad esperada para casarse es 50 años No tiene urgencia en casarse Se acerca la luz de las estrellas Apagó las velas, pidió un deseo Dijo que comieran el pastel y lanzó un beso a sus fans El actor también tuvo un encuentro con sus fans en la ciudad de Hendian Es el momento adecuado, los años son buenos y el cumpleaños llega según lo preparado Espero que sigas compitiendo con Veo el mundo con mucho interés y sigue adelante En el camino lleno de flores, feliz cumpleaños El protagonista que brilla en nuestros corazones Los actores Dilraba, Salihol, Yunin, Sukiyu En las filmaciones del programa de variedades Razonamiento temporada 2 Nuevas imágenes a continuación ¡Suscríbete al canal! Actualización de las grabaciones del programa de variedades Wonderland temporada 4 Con Dylan Wan, Menzi Yi, Shen Yue, Wang Shen Yue y más Además tenemos la llegada de los actores nuevos a este programa de variedades Shen Yue y Wang Shen Yue Nuevas imágenes a continuación ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.